Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube, que también es el suyo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Finalmente debutó Yaciel Puig en el béisbol de la República Dominicana. Tristemente, su equipo, Los Toros del Este, no pudo ganar. Cayó derrotado en su casa, en la Romana, y Yaciel Puig se fue en blanco. Aquí les voy a contar absolutamente todo lo que pasó. Tienes que ver este video de principio a fin, porque también les traigo el primer lance del caballo loco que a propósito jugó el Jardín Central. ¿Qué clase de equipo tienen estos Toros del Este, con muchos jugadores de experiencia en grandes ligas? Pero todo, hoy, si todo este viernes, giró alrededor del cubano. Hasta los Toros del Este, cuando ponían ahí en sus redes sociales, en Instagram, precisamente su alineación. De esta manera lo hicieron. Como pueden ver, Yaciel Puig, la cara de la alineación. Como pueden ver, quinto en el orden, patrullando el Jardín Central, bateando por detrás de Gary Sánchez, el de los Yankees, el receptor, que aquí fue puesto como bateador designado. Y entonces, batiendo por delante del muchacho que nació en Jaya Lía, Peter O'Brien, en el sexto bate, y estuvo patrullando el Jardín Derecho. O'Brien, que conoce muy bien el béisbol de la República Dominicana, por supuesto. Ahí ha descosido la pelota. Lo ha hecho muy bien el muchacho de Jaya Lía. Pero no solamente son ellos tres. Cuando pueden ver la alineación, hay algunos nombres ahí con experiencia en grandes ligas. Es un equipo de los favoritos. Es un equipo sólido. Bueno, les cuento. Yaciel Puig fue de 2-0, pero las dos veces que falló por la vía del ponche. En su primer turno al bate recibió boleto. Recibió par de boleto. Así que de 2-0 con dos ponches y dos boletos. Ese fue el debut de Yaciel Puig. Pero a la defensa, aquí vamos a ver su primer lance. La conexión por el Jardín Central. Ahí va hacia atrás el caballo loco y capturó la pelota. Ahí oficialmente a la defensa hacía su debut en el béisbol dominicano. Ya decíamos Puig de 2-0. Peter O'Brien también se fue de 2-0 con dos boletos. Y Gary Sánchez de 2-1. Pero hablando de Puig. Puig no fue de vacaciones a la República Dominicana. No se confundan. Puig tiene que demostrar que ha madurado. Eso es lo primero. Puig tiene la presión, tiene la obligación de poner números sólidos para que algún equipo de Grandes Ligas se interese nuevamente en él. Pero más importante aún, tiene que enseñar que ha aprendido de sus errores. Que ha madurado. Que ya no es aquel caballo loco. Ya tiene 30 años. A estas alturas, ya sea Puig era para que tuviera un contrato jugoso en Grandes Ligas. Con el talento que tiene. Pero no ha sido su peor enemigo. Y eso usted lo sabe. A estas alturas era para que ya sea Puig no tuviera que estar jugando béisbol invernal. Era para que estuviera, por ejemplo, como un Pito Abreu, enfocado solamente en el béisbol de la Grandes Ligas, con un buen contrato, tranquilito, descansando hoy con su familia. Pero no ha sido el caso de ya sea Puig, porque él es el máximo responsable. Tiene que convencer dentro y fuera del terreno. Ahí lo van a estar monitoreando. Lo van a estar mirando. Hoy en el béisbol de la República Dominicana, todo el mundo, los 30 equipos de Grandes Ligas, están mirando hacia no solamente los números que pone ya sea Puig en el terreno, sino su comportamiento. Es una oportunidad que tiene dorada. No la puedes aprovechar de regresar al mejor béisbol del mundo, pero depende de él. Depende de él. Hoy las puertas en Grandes Ligas están cerradas. Lo sabemos. Estuvo a punto de jugar el pasado año, pero ni la suerte lo ayudó porque dio positivo al coronavirus cuando iba a firmar con los bravos de Atlanta. Y se echó para atrás la negociación. Y estuvo entonces el año completo por fuera. Tiene que demostrar que está listo, que ha madurado. Debe comportarse como un profesional. Debe respetar a sus compañeros de equipo. Debe respetar a sus rivales. Debe respetar el juego. No puede haber ni un solo escándalo. Y tiene aparte de eso que pone los números. Por eso decía, a la República Dominicana él no fue de vacaciones. Ojalá que lo haga. Porque a mí particularmente me encantaría ver a Yaciel Puig jugando nuevamente en Grandes Ligas. Y es ahí donde pertenece. Es un hombre con un gran talento. Pero depende de él. Si no puede sacar el provecho de esta oportunidad, lo veremos entonces en el mejor de Japón. En el mejor de Corea. No sabe Dios en qué otro mejor. Ojalá que le vaya bien las cosas por allá. Ojalá que pueda poner números. Ojalá que se porte bien. Ojalá que le enseñe a los 30 equipos de las Grandes Ligas. Que es un caballo loco. Que se divierte todavía jugando pelota. Pero es un caballo loco. Más maduro. Si lo demuestra, entonces en la campaña 2021 lo estaremos viendo por seguro en la MLB. El mejor béisbol del mundo. Señores, gracias por estar aquí. Suscríbanse si no lo ha hecho. Activen la campana. Si les gustó el video, pues denme un like. Si no, un dislike. Bajamos los dedos. Y le hago la pregunta. ¿Qué le parece el debut de Yaciel Pui? ¿Qué les dejó este inicio de Yaciel Pui? De 2-0. Dos ponches. Dos boletos. Perdió su equipo 5 barreras por 2. Cayó ante los leones del escogido. Los toros del este. No fue un buen inicio. Ni para Pui, ni para su equipo. Pero es solamente su primer día en la República Dominicana. Suerte para el caballo loco. Nosotros regresamos en cualquier momento. Suscríbase. Y recuerden que para hablar de deportes, hay que ver deportes. No le queda otra. ¡Vamos caballo!